La pandemia vivida en el país al igual que en el resto del mundo definitivamente fue para muchos empresarios la oportunidad de crear nuevos productos o servicios que pudieran servir a mitigar los efectos de la crisis sanitaria. Este es el caso de ConstruHigiénica, empresa antioqueña ubicada en Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá, que trabaja en el sector del diseño y el montaje de fábricas de alimentos, instalaciones farmacéuticas y de clínicas y hospitales con materiales de fácil limpieza. Cuentan los directivos de esta entidad cómo han ido evolucionando a lo largo de siete años al agregar innovaciones que les permitieron seguir en el área de los alimentos, pero con fortalezas constructivas. Nosotros tenemos un gran diferencial en el mercado, realmente tenemos una particularidad y es que siendo profesionales de alimentos, en mi caso yo soy profesional de alimentos, me dediqué a este tema de la construcción higiénica y realmente en el medio no tenemos una competencia significativa. O sea, nosotros somos muy específicos en lo que hacemos, tanto en industria de alimentos como en los sectores que hemos incorporado últimamente, que es el sector farmacéutico y hospitalario. Comenzamos a trabajar proyectos que se llaman Llave en Mano, donde les ofrecemos a nuestros clientes soluciones integrales. Entonces, desde el diseño, la adecuación y la entrega final de la planta o la adecuación en marcha. Entonces, los clientes les llama mucho la atención este tipo de trabajo, porque entonces ellos no se tienen que encargar de administrar varios frentes de obra, sino que nosotros hacemos la planta desde cero hasta que se entrega funcionando completamente. Y es que en esta organización, la problemática generada por el coronavirus, tanto en los efectos en la salud como en la economía de las personas, los llevó también a incursionar con un proyecto innovador, del cual no esperaban beneficios económicos, pero sí poder ayudar a la comunidad. Fue así como se aventuraron en lo que llamaron módulos hospitalarios. Lo que nosotros hemos hecho es tratar de proporcionar infraestructura de rápido montaje que se pueda utilizar como toda la parte, digamos, de ampliaciones hospitalarias o inclusive como hospitales independientes. Entonces, sacamos un producto que son unos módulos higiénicos que se adaptan, se pueden unir y formar espacios de trabajo grandes, cumpliendo todas las normas de bioseguridad. Esta iniciativa contó con los permisos de las autoridades, dada las circunstancias de confinamiento que se vivían en las ciudades, especialmente en el Valle de Aburrá. Por eso, una parte de los profesionales trabajó desde casa, mientras otros asistían a la planta. Entonces, nosotros vimos la necesidad de reabrir rápidamente, ¿cierto? Porque nuestros clientes necesitaban esos servicios. Entonces, nosotros abrimos, comenzamos a trabajar la parte operativa, pues obviamente en obras, asistiendo aquí a la empresa y lo que podíamos hacer desde teletrabajo se hacía. Pero entonces, nosotros comenzamos a brindarle a nuestros clientes esa continuidad, pues en el trabajo, para que ellos pudieran seguir operando en sus procesos de producción de alimentos o también de farmacéuticos. Con la reactivación del sector industrial en esta empresa antioqueña, también han visto cómo sus construcciones, que garantizan condiciones de higiene y asepsia, hechas con materiales importados y nacionales, son solicitadas cada vez más. O sea, el éxito de esto es que es prefabricado y ya se lleva al sitio para ensamblar y allá lo que se hace, digamos, es ganar mucho tiempo, se ensambla porque lleva mucha gran parte del trabajo listo desde acá. Añaden en ConstruHigiénica que, por fortuna, la pandemia en Colombia, al menos entre enero y agosto, no causó el colapso en el sector salud que se pensó. Sin embargo, ellos están preparados con el proyecto de los módulos hospitalarios de llegarse a requerir en cualquier parte del país. Se pueden, digamos, se pueden interpretar como hospitales de rápido montaje y hospitales móviles. Hay una gran diferencia con los hospitales de campaña y los hospitales de guerra, ya que en los hospitales de campaña no se cumplen con las normas de bioseguridad. O en su gran mayoría, no es, digamos, como la prioridad cumplir con estas normas de bioseguridad. En todo lo que nosotros estamos trabajando con este proyecto, se cumplen todos los protocolos de bioseguridad para cuidar el personal de la salud. Algo que ocurrió muy particular es que, pues, obviamente, esta crisis desnudó todas las falencias que había en el tema de bioseguridad. Entonces, la empresa, al incursionarse y meterse, pues, de fondo, de lleno a este tema, logró adquirir conocimientos y habilidades para un tipo de crisis desnudó y para subsanar. Porque yo me imagino que aquí en adelante toda la normatividad va a ser mucho más estricta. Para que cosas de estas no puedan, no vuelvan a suceder, o si suceden, pues, haya forma, pues, de combatirlas o de enfrentarlas, pues, rápidamente y con mayor efectividad. Entonces, yo creo que Construigiénica ganó mucha experiencia en el tema y experiencia que se va a ver, pues, aplicada a la industria, a la construcción higiénica, que es a lo que nos dedicamos. Entonces, ganamos ahí mucha experiencia.